La responsable de turismo ha explicado que San Roque va a Madrid de la mano de la Diputación de Cádiz en el pabellón de turismo andaluz y gracias a la colaboración de las empresas turísticas del municipio, la presencia en Madrid tiene un coste cero para las arcas municipales. Fitur se desarrolla del 21 al 26 de enero y durante esos días se va a ofrecer amplia información de los atractivos turísticos de la ciudad de San Roque y se van a mantener numerosas reuniones previamente concertadas con agencias de viajes de todo el mundo. San Roque tendrá su día en Fitur el jueves 23 con la presentación pública de todos los atractivos de la ciudad, aunque San Roque participará activamente también el miércoles 22 en el Día de Andalucía y el jueves 23 el día dedicado a la provincia de Cádiz. La EDI le ha informado que ya se han cerrado una treintena de reuniones con operadores turísticos a las que hay que sumar los compromisos que sobre la marcha vayan surgiendo de agencias de viajes interesadas en nuestra ciudad. Marchena señaló que el objetivo principal de la presencia en Madrid de San Roque es promocionar todos los atractivos con los que cuenta el municipio que van a ser mostrados a través de folletos. Damos a conocer que el miércoles día 22 de enero se inicia esta edición de Fitur con el Día de Andalucía. El jueves 23 de enero será el día dedicado a la provincia de Cádiz y es concretamente el jueves 23 a las diez y media de la mañana donde en el pabellón de Andalucía tendrá cita, tendrá lugar la presentación de todos aquellos atractivos de nuestro municipio que se van a dar a conocer en esta Feria Internacional de Turismo tan prestigiosa. Como decía anteriormente, citas cerradas previamente desde la delegación a las que se suman las citas lógicas diarias que surgen de los diferentes contactos que vamos tomando. También hemos cerrado citas no solo a nivel turístico, sino también con buenas noticias que confirmaremos a lo largo de la semana que viene a nivel cultural para nuestra ciudad. Y en definitiva, como decía, una promoción de todos los atractivos con los que cuenta nuestro municipio. Y quiero destacar, a grosso modo, la presentación que realizaremos el próximo jueves 23 de enero, como decía anteriormente, a partir de las diez y media, en la que va a tener muchísima relevancia, muchísima importancia la gastronomía sanroqueña. Queremos dar un impulso a los establecimientos gastronómicos de nuestro municipio. Vamos a presentar también en torno a esta nueva iniciativa que consolida las visitas guiadas de la etapa que, como sabéis, realizamos desde la propia Delegación de Turismo. Pero hemos querido dar un paso más para dar a conocer directamente allí, con un vídeo promocional, lo que va a ser conocido y que desde multimedia podrán ver también dicho vídeo, con el hoyo 19, golf, tapas y mucho más. San Roque como destino, el cartel de la Semana Santa de 2014. Ya el año anterior dimos a conocer que nos solicitan en el stand de San Roque muchísima información también relacionada con la Semana Santa y con la procesión magna también de San Roque.